hola cómo están están bienvenidos a un nuevo vídeo como lo vieron en el título regresamos ahora entramos a la segunda temporada de leyendas santistas y empezaremos con un futbolista que aunque no tenga tantos títulos con santos nos dio tantas alegrías que no pueden dudar hoy regreso en esta serie y les platicaré la historia de Oribe Peralta entonces ponte cómodo y comenzamos Oribe Peralta Morrones nació un 12 de enero de 1984 y si calculamos tiene como 37 años y aún sigue jugando además del hermoso tiene el apodo que es el cepillo a los 13 años entró a su primer equipo de fútbol los vagos en la categoría libre de su pueblo en 1998 cuando Uribe se encontraba en la preparatoria fue convocada al equipo oficial de la partida para jugar contra otros municipios logró ingresar al ccfut centro de sinergia futbolística se fracturó de la tibia y perone lo cual lo mantuvo inmovilizado durante un año después de superar la fractura se integró al equipo de alacrán y de durango y llamó la atención el director técnico de guadalajara oscar rugen quien lo llevó a bajar para probar a poco tiempo recibió la invitación de monarcas donde el director técnico rubén ormán romano lo puso a prueba durante dos meses sin goce de sueldo el segundo tiempo que juega américa ayer también me parece de lo mejor no solamente de la jornada es un gran segundo tiempo el que fue el américa 3 2004 jugó en la primera con el cruz león anotó 10 goles y fue campeón de torno a creación 2004 pero pero perdió la serie por el ascenso a primera división ante redorados de sinaloa posteriormente fue 4 y para entrar duro al equipo rígido debutante de los tigres en el cual perdieron 6 a 2 hizo su primer gol ante cruz azul entrando en el 70 y anotando en el 80 en el 2005 llega a las chivas para jugar a libertadores del 2005 en el cual jugó sólo cuatro partidos y sin anotar quien diría que después llegaría y todos lo criticarían luego llegó a santos en el cual no pudo lograr tener participación en donde estuvo mucho en la banca y aún así fue campeón en el torneo 2008 ante cruz azul para el torneo cruz azul de 2009 fue cedido a préstamo a chiapas fútbol club por un año donde logró notables participaciones y se hizo de la titularidad formando una pieza importante en el cuadro titulado de jaguares a tal grado de que quedase en jaguares ya que probablemente jugaría muy poco en el con el cuadro de santos a pesar de su deseo de quedarse en chiapas terminó por regresar a torreón estaría bueno que hubiera pasado si se hubiera quedado en chiapas sería lo mismo de 2010 vuelve a santos laguna donde ahora el relego a la banca a gozo en el torneo apretudo 2011 se anotó el gol número 1000 del santos en torneos cortos con una espectacular chilena y 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